La historia de una mujer, que es madre, que empieza a tomar conciencia respecto de las decisiones que tomó en un momento de su vida y ahora se vuelve consciente de las implicancias de esas decisiones que tomó. Su trabajo es mentir y mentir bien, que quiere decir sostenidamente y a través del tiempo sin que la descubran las personas a las cuales le miente. Entonces lo que le pasa a esta mujer es que llegó a un momento de su vida en que siente que no puede sostener más las mentiras. Querer parar con lo que se venía haciendo y no saber bien cómo y enfrentar lo que venga. Habla mucho sobre lo que es la verdad y la ficción, no solamente la ficción en el teatro, sino cómo podríamos encontrar la ficción en la vida misma. Hasta dónde una mentira con la intención de hacer el bien, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el límite de eso, no? ¿Hasta dónde lo podés aguantar? Bueno, dos cosas. La primera, no me gusta nada que sienta que tenés que pedir una cita para verme. Hijo, ¿tú sabés que mi trabajo requiere mucho de mí? Yo necesito tu comprensión. Y la segunda, me encanta que quieras venir a darme un abrazo, pero ya estás grande, Julián. Ya es hora de que te vayas desprendiendo un poquito de mí. Sí, que vayas haciendo tu propio camino. Bueno, 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 Julián, Julián, no te enojes todavía. Es por tu bien. Sí, sí, sí. Me interesaba que ningún personaje fuera ni bueno ni malo, ¿no? Porque vos a veces leés cosas y enseguida es muy fácil juzgar. Generalmente el que miente es el malo. Es una temática más que actual, casi futurista, digamos, porque lo que está latente es el relacionamiento de los seres humanos y las cosas convencionales del ser humano, el amor en general, el amor de familia, el amor madre-hijo y los vínculos que después puede haber con otros personajes en la historia. La dramaturgia se juega un poco a que el espectador vaya acompañando este laberinto que propone y vaya descubriendo de qué va. Y me parece que ese es parte del atractivo de la obra. Y después otra de las cosas que transmite, que me parece que conecta con cuántas posibilidades reales tenemos de ser honestos y cuándo elegimos no serlo. Decir de lo que es, que no es, y de lo que no es, que es, es falso. Yo creo que la obra tiene mucho ritmo que hace que el espectador realmente esté atento. Por eso digo que es como un flechazo a veces, ¿no? Porque bueno, es, va directo. Creo que no tenés tiempo para ir, te quedás después pensando a ver qué, ¿no? Qué, qué, qué me pasó o decodificando las sensaciones, ¿no? Yo creo que te mantienen atento todo el tiempo, ¿no? Durante toda la obra. Teatro Circular de Montevideo está en este segundo semestre del año tratando de llevar adelante una política que de alguna manera lo caracteriza, es tradicional, la de promover nuevos valores. En este caso se trata de una autora que estrena o pone en escena por primera vez su obra. Es nuevo para mí el lugar de la dramaturgia. Yo soy actriz. Estar mostrando mi ópera primera al circular es un sueño para mí. Me estoy sintiendo muy realizada desde todo punto de vista. Cuando yo tomé contacto con el texto por primera vez, creo que me pasó lo mismo que le pasa al público, ¿no? Me quedé asombrada de un texto que está muy sólido, que está muy bien dialogado, conjuga un montón de aspectos que creo interesantísimos para el hoy. Lo que sucede con este texto es que tenés que estar realmente ilvanando muy fino dentro de las emociones y en la relación con los otros. La gente lo que tiene es miedo. La gente está muerta de miedo de hablar, de enfrentarse, de mirarse la cara, de decirse las cosas. Como los traemos los chinos, ¿oícas? No ver, no oír, no hablar. Ese parece ser el dictamen de la humanidad y está de menos, está muy de menos. No es solamente la mentira y la verdad, es por qué la verdad a veces no es el mejor camino y por qué la mentira a veces puede salvar de verdades difíciles de digerir. Yo recomiendo esta obra porque estoy seguro que todos en gran medida mentimos y mentimos mucho. Y entonces para que puedan cuestionarse sus mentiras en la vida real, los invito a ver, no ver, no oír, no hablar. ¡Gracias! ¡Gracias!